Te contaron que sin mi vida sigue muy normal Que camino y que respiro y que no me han visto llorar Que tu adiós no me ha quitado la sonrisa Que por volverte a mirar no tengo prisa Te contaron tantas cosas pues me han visto aparentar Que por fuera estoy entero, mas no saben que por dentro Muero por irte a buscar Lo que no te he contado es que no te olvidé Y ahora espero que vuelvas, no he perdido la fe Que aunque el tema sea otro, siempre hablo de ti No me gusta la idea de que ya te perdí Lo que no te contaron es que mi corazón No ha querido intentarlo, si le busco otro amor Que solo hay una cura para mi enfermedad Que tus labios un día me vuelvan a besar Y lo que no te contaron es que te extraño chiquita Y por siempre la reunió Lo que no te contaron es que no te olvidé Y aún espero que vuelvas, no he perdido la fe Que aunque el tema sea otro, siempre hablo de ti No me gusta la idea de que ya te perdí Lo que no te contaron es que mi corazón No ha querido intentarlo, si le busco otro amor Que solo hay una cura para mi enfermedad Que tus labios un día me vuelvan a besar ¡Y errand! Música 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 Gracias por ver el video